A ver... Así... Más fácil de decir ¡No! ¡Vamos! ¡Llego! 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 ¡Ayudo, Mari! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Dale, James! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, James! ¡La puta madre! ¡No! ¡James! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡No! ¡Cristalado! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no más, papito! ¡Jajajaja! ¡Mi Pucki, mi Puppi, wey! ¡Ojo! 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 ¡Aaah! ¡No! ¡Uy! ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser lo negro! ¡Hala! ¡Qué suerte tiene, weyón! ¡Qué suerte tiene, weyón! ¡La puta madre!